Con la sugerencia, un trabajo de prevención, porque estas empresas grandes tienen que extremar sus medidas de seguridad, particularmente en la venta. ¿Qué cosas se ha encontrado? Unas latas de leche que están chancadas, que están no aptos para venderlas, sin embargo estaban para salir a la venta. Estas latas así chancadas, la normatividad dice que debe ponerse un lugar especial para que la empresa que vendió, la proveedora, se los lleve, se los lleve. Sin embargo estaban para ser adquiridas y eso está mal. Asimismo hemos encontrado botellas de agua de una marca conocida, de una marca conocida de Arequipa que lastimosamente ya estaba vencida, aproximadamente más de dos meses de vencimiento. Todas esas, imagínese usted, usted consume esa agua que ya está vencida, en vez de ser diurético, en vez de ser tonificante o en vez de ser que supla a las sales que uno consume, sería en contra. Por ello también hemos intervenido. Y lo que es peor, hemos encontrado bolsas de un producto de quinoa, quinoa, que no tiene certificado, certificado sanitario, no tiene certificado sanitario y eso es lamentable realmente. Esta es una empresa grande. Aparte de ello, fíjese usted, fíjese, la norma de sanidad, de salubridad, dice que el producto que ingresa, el producto que ingresa, es el producto de acuerdo a la rotación misma de ellas, debe pasar atrás. Y los que deben salir a la venta son los de mayor antigüedad, mayor antigüedad. Situación que no se ha estado respetando. Por eso se ha intervenido y el llamado a estas empresas es que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con lo que se va a vender al público, porque puede ocasionar problemas. Y asimismo aprovecho lo que su presencia de ustedes, la comuna provincial está haciendo operativos de prevención en todo momento. Y vamos a entrar a los colegios. Ya es la segunda vez que les digo a los colegios. La ley dice bien claro que en los kioscos de los diferentes colegios no se debe vender producto chatarra. No se debe vender. Nuestros hijos, nuestros nietos, los infantes no deben comprar de ninguna manera productos chatarra. Vamos a ingresar a los kioscos y no nos va a menguar nada para ingresar. ¿Se va a sancionar? Ahí está el conacote, el conacote.